Comienza la mañana informado, disfrutando de la vida, comienza Viva la Juan, el magazine fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus mañanas, Viva la Juan, por la frecuencia universitaria de la familia de la Juan, 105.4 FM. Comienza la mañana. Nosotros somos un equipo de trabajo. El día de hoy también me acompaña César Uriel Martínez. Compañero, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a toda la audiencia de Juan de Casellanos. Tengan ustedes el mejor de los días correspondiente a hoy, martes 18 de junio del año 2019. Otro día más de vida que Dios nos regala para poder compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, para realizar esa labor que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, desde las diferentes labores, profesiones, oficios que existen. Y un día más para poder disfrutar de la buena programación que les ofrece Juan de Casellanos y del magazine Viva la Juan. ¿Uriel, a usted le gusta la comida de mar? Solamente el pescado. Bueno, pues el día de hoy, 18 de junio, se celebra el Día Internacional del Sushi. Es uno de los productos alimenticios y gastronómicos más importantes de Asia, de Japón. A pesar de no ser una fecha reconocida por las Naciones Unidas, todos los amantes de este preciado plato celebran un día como hoy, Día Internacional del Sushi. Aunque existe un sinfín de variedades, es la manera tradicional de su preparación y presentación todavía perduran. Bueno, celebramos este día y acompañamos a la gente que gusta de este producto autóctono japonés, pero que a nivel internacional también se comparte en distintos lugares. El día de hoy, nos convoca también el Pico y Placa, la referencia del transporte para la ciudad de Tunja. Para vehículos particulares, los dígitos son los siguientes. Cinco y seis al final de sus placas. Cinco y seis los identifican para que no se desplacen en el casco histórico de la ciudad, en el centro. Para los taxis, uno y dos. Los taxis tienen uno y dos los números para que los reconozcan y no se acerquen y no se desplacen a lo largo y ancho de la ciudad de Tunja. Desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, es la restricción para estos dos vehículos. Para el centro histórico también hay un horario especial. Desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, doce del mediodía hasta las dos de la tarde y cinco de la tarde hasta las ocho de la noche. Pico y Placa en la ciudad de Tunja. Recuerde que si no cumple con esos requisitos, tendrá sanciones. La Alcaldía Municipal entrega estas recomendaciones, estas dirigencias, para que se tengan en cuenta y cuidemos el medio ambiente. Cuidemos también el transporte en la ciudad de Tunja. Efectivamente, cuando son las siete de la mañana con trece minutos, también les tenemos información a esta hora de la mañana del pronóstico del clima para el departamento de Boyacá. Tunja se despierta a las siete de la mañana con una temperatura de 10.7 grados centígrados. De acuerdo con la idea, hoy habrá buen sol en la capital boyacense, prácticamente desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Para nada pronostican llovizna, así que debemos alistar, según la idea, un buen protector solar, una buena cachucha, una buena gorra para protegernos de los rayos ultravioleta. En el municipio de San Luis de Gaceno, a las siete de la mañana despierta con una temperatura de 17.3 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado, acompañado de llovizna. Con sol hasta las seis de la tarde, pero habría algo de lluvia desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde en San Luis de Gaceno. En Santa María, a las siete de la mañana se despierta con una temperatura de 15.9 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado, también acompañado de llovizna. La llovizna estaría acompañando a Santa María desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Y en el municipio de Paez, a las ocho de la mañana, despierta con una temperatura de 15.9 grados centígrados, tenemos un pronóstico parcialmente nublado, acompañado de llovizna que estaría cayendo desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde en el municipio de Paez. Se de quince de la mañana, a esta hora del día, Pastoral Universitaria nos entrega todas las mañanas una bella reflexión a partir del Evangelio del día de hoy. Vamos a compartir De Camino con Jesús con el Padre Carlos Casti Blanco aquí en la emisora Juan de Castellanos y en el magazine Viva la Juana. Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, espacio radial de la emisora Juan de Castellanos para acercarnos al Evangelio. Con la guía del Padre Carlos Eduardo Casti Blanco, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tomemos esta ruta De Camino con Jesús. Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Con la alegría que nos da el Dios de la vida de poder iniciar esta hermosa jornada, con la alegría de poder sentir la presencia de Él en nuestras vidas, les invito para que iniciemos nuestro día en las manos de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio, llevar la reflexión para afrontar cada una de nuestras actividades. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el día de ayer escuchábamos como nuestro Señor Jesús invitaba a los discípulos a nunca pagar con la misma moneda los altercados o las ofensas de los hermanos. Y decía de Jesús ayer ojo por ojo y diente por diente no puede ser una frase de un cristiano porque un cristiano nunca paga de la misma manera. Hoy nuestro Señor Jesús nos da la solución. Ayer no nos decía no peleen, no hagan conflictos, no creen pleitos donde con sus hermanos. Hoy no nos dicen si algún hermano crea un pleito contra ti ora por él. Si alguien está desde pronto en contra tuya con adversidades, con problemas, con discusiones, Cristo nos da la solución y nos dice hay que orar mucho por la conversión de todos de ese hermano que te busca pleitos o te busca problemas. Por eso, mis queridos, qué bonito que nuestros labios solo se presten para bendecir a los demás. Un hijo de Dios, cristiano, católico, un hijo que realmente confía que nuestro Padre Celestial es el que nos da todo. Él, ese hijo, debe tener solo pensamientos y palabras llenas de amor, llenas de gratitud, llenas de respeto hacia los demás. Por eso, Cristo nos dice hoy ora por el que te persigue, ora por el que de pronto te trata mal, por el que habla mal de ti, pide la conversión para ella o para él y de esa manera estaremos recurriendo no a solucionar los conflictos como hombres, sino solucionar los conflictos desde Dios. Por eso, mis queridos, hoy la importancia es orar por nuestros enemigos, orar por tantos que nos han hecho llorar, que nos han hecho sufrir, por tantos que nos han regalado momentos no tan bonitos en nuestra vida. Tenemos que colocarlos en las manos de Dios. Recordemos que el mandamiento más grande es amarnos como hermanos y ese mandamiento es el que nos lleva o nos impulsa a ser cada día mejores cristianos. Que el amor venza el odio, que el amor venza las discusiones, las problemáticas y tantos momentos o tantas situaciones que no nos hacen estar tranquilos o nos hacen ser felices en este mundo. Mis queridos, hoy sea una bonita oportunidad para amar sin medida, para poder orar mucho por nuestros enemigos, por tantas personas que de pronto no han dejado huellas positivas en nuestra vida y también sea un día para colocar todo en las manos de nuestro Señor. Un muy feliz día para todos. Nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros. Siete y veinte de la mañana a nivel nacional. Información delicada. El Congreso, pues aparte que dura varios días sesionando a Contrarreloj y pues entrega junto al Senado una censura en los medios. Importantísima noticia así lo describen los medios de comunicación. Estado depredador. Vamos a revisar más adelante este dato que nos convoca para el día de hoy. A propósito también de una celebración internacional, el Día Internacional del Sushi. Esta celebración comenzó con la iniciativa de Chris de May, administrador de una página de Facebook sobre sushi en 2009. Un año más tarde, la fecha fue oficializada por el calendario de eventos de Chase. Toda una referencia para este tipo de festividades a nivel mundial. Así que Uriel, a comer sushi, amables oyentes, a comer sushi. A mí no me gusta el sushi. Yo nunca lo he probado, me pasa lo mismo que Uriel. no gusto, pero bueno, uno no sabe hasta no probar, no va a descubrir de pronto si se pierde de alguna maravilla gastronómica. Sí, señor. Y son las 7 de la mañana con 21. Aquí conocemos el... Pero sí, nosotros hemos comido el sushi. Ya sabe Ricardo y la audiencia cuál es nuestro sushi boyacense. de chicharrón. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. También les tenemos a esta hora de la mañana información del pico y placa en la ciudad de Bogotá para quienes desde Tunja o desde las diferentes capitales de provincia del departamento de Boyacá se dirigen a la capital colombiana. La Secretaría de Movilidad nos informa que el pico y placa es el siguiente. Quienes tienen restricción son los vehículos particulares cuyas placas terminan en número par. Esto quiere decir 0, 2, 4, 6 y 8. Los vehículos de transporte público colectivo con placa terminada en 9 y 0. Taxis y especiales con placa terminada en 1 y 2 y ambientales con placa terminada en 5. Los vehículos particulares tienen restricción desde las 6 de la mañana hasta las 8 y 30 de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche en toda la ciudad de Bogotá. y el transporte público inició su restricción a las 5 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. www.jdc.edu.co es el portal web de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos usted puede ingresar y conocer los programas académicos de pregrado y postgrado que allí se encuentran ya conocemos muchos de ellos trabajo social administración turística y hotelera también se encuentra derechos ciencias políticas y relaciones internacionales la licenciatura en educación física recreación y deportes también se encuentra música artes en fin una cantidad de programas académicos que complementan los estudios aquí en esta institución de educación superior vamos a recordar también hechos históricos hechos que se presentaron un día como hoy pero en distintos momentos de nuestro planeta 18 de junio vamos al año 2014 el rey Juan Carlos primero de España firma su abdicación renuncia a este cargo honorítico a este cargo que tenía el rey Juan Carlos también tenemos en el año 2007 el 18 de junio una situación triste y lamentable para nuestro país en Colombia son asesinados 11 diputados a manos de las FARC el 18 de junio de 2006 el pueblo de Cataluña referenda el proyecto de reforma de su estatuto de autonomía finalmente el 18 de junio del 2004 los países miembros de la Unión Europea aprueban el proyecto de constitución europea formalmente llamado tratado por el que se instituye la constitución para Europa 7 y 24 de la mañana estos hechos hicieron parte de la historia y se presentaron un día como hoy un 18 de junio y son las 7 de la mañana con 25 minutos la empresa de energía de Boyacá informan cuáles son los municipios que no tendrán fluido eléctrico durante el día de hoy esos municipios son Puerto Boyacá Moniquirá Pesca Boavita Sativa Norte Tiba Sosa Villa de Leyva Betey Tiba y Garagoa en Puerto Boyacá el corte inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde la carrera tercera hasta la carrera cuarta entre calle 32 hasta la calle 33 específicamente en la urbanización La Pradera en Moniquirá en la carrera octava entre calle décimo catorce hasta la calle décimo séptima desde las 8 hasta las 5 de la tarde y en Pesca en la carrera tercera hasta la carrera sexta entre calle primera hasta la calle sexta desde las 7 hasta las 5 de la tarde La dirección de comunicaciones de la empresa de energía de Boyacá informa que en algunas ocasiones los mantenimientos pueden ser cancelados por causa de aspectos climáticos como la lluvia o tormentas eléctricas La Copa América continúa su desarrollo el día de hoy recordemos ayer Chile enfrentó a Japón uno de los invitados internacionales pero lo derrotó 4 a 0 inicia bien el equipo de uno de los técnicos más experimentados de nuestro país recordamos entonces el trabajo de este seleccionado austral continuamos también porque el día de hoy a Reinaldo Rueda el técnico de Chile apoyando también a este combinado de todos los colombianos recordamos también los partidos que el día de hoy se van a presentar Bolivia contra Perú a las 4 y 30 de la tarde y Brasil contra Venezuela a las 7 y 30 de la noche buscando un cupo buscando una posibilidad de acceso a la siguiente ronda de este certamen internacional el más antiguo el torneo más antiguo de la historia del fútbol mundial continuamos con datos claves por ejemplo los datos de los suministros alimenticios y gastronómicos de Bogotá Uriel si señor vamos a escuchar el informe de Corabastos S.A. que nos lo tiene el señor Pedro Pablo Triviño para mirar el comportamiento de los precios de los principales productos de la canasta familiar que llegan a Bogotá gracias a Cundinamarca y a Boyacá y también al departamento del Meta vamos a ver qué está pasando a propósito con el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio cómo están los precios de los productos que llegaban desde el Meta hasta Bogotá escuchemos cordial saludo desde la oficina de prensa de la corporación de abastos de Bogotá S.A. Corabastos ingreso normal de yuca plátano de diferentes partes del país entre los que están departamento del Meta en yuca ingresaron 250 toneladas plátano 485 toneladas los precios se han mantenido estables la yuca desde 50 mil pesos bolsa de 30 kilos y el plátano desde 50 mil pesos canastilla de 22 kilos se manifiesta por parte de los comerciantes de la bodega reina que se mantiene el descenso en la demanda de frutas de lonchera por la temporada de vacaciones de mitad de año de los estudiantes pera, manzana banano, mandarina fresa, naranja son los productos que están de menos demanda la papa común está alrededor de los 70 mil pesos del bulto de 50 kilos de la variedad de parda pastusa las variedades están entre 45 y 50 mil pesos bulto al consumidor el arroz continúa con oferta con oferta estable el precio está en 29 mil pesos la arroba 1.600 pesos libra la carne de res está alrededor de los 8 mil pesos el pollo desde 3.500 pesos el pescado 4.800 el huevo desde 400 pesos la unidad hay una excelente oferta de aullama repollo remolacha zanahoria al igual que es buena la oferta de tomate de guiso es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la central mayorista de Bogotá tengan ustedes un feliz día este lunes el día de ayer cumplió años paulina rubio 48 años como pasa el tiempo igual no se le notan a esta artista mexicana esta artista paulina susana susana rubio dos amantes actriz también cantante lógicamente de méxico inició su carrera como integrante del grupo timbirichea ya por el año 1981 del que luego se separó en el 91 después de haber grabado 10 álbumes de estudio vamos a compartir la música de esta artista también que por estos meses estrenó algunos sencillos musicales y vamos a disfrutarlos en esta mañana para iniciar tenemos una de sus últimas canciones vamos a escuchar suave y sutil uno de sus éxitos para este final de 2018 y comienzos de 2019 ya regresamos como una mosca sobre un caramelo busqué ternura pero encontré un error con dos ojos bonitos habrá quien piense que busco el peligro pero mi herida fue tu culpa mi amor la cura mérito mío me sentí fuerte tan guapita en guerrera igual que un ángel que camina por la tierra con rojo de labios yo te escribí en el baño que en todos estos años no entendiste que yo era suave y sutil como un presentimiento peligroso como un huracán un rayo de luz un volcán soy la dueña del viento tú y tu tormenta perfecta se va que la princesa se aburrió del cuento con tu permiso cambiará el final igual que un perro feliz sin motivo yo tan dolida y tú tan incapaz de leer mis silencios le puse le puse hielo al vaso medio vacío ya no daría más lágrimas por ti ya se deshizo tu hechizo me sentí fuerte tan guapita en guerrera igual que un ángel que camina por la tierra con rojo de labios yo te escribí en el baño que en todos estos años no entendiste que yo era suave y sutil como un presentimiento peligroso como un huracán un rayo de luz un volcán soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va ay, 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 ay que la princesa se aburrió del cuento ay, 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 ay con tu permiso cambia en el final suave y sutil como un presentimiento peligroso como un huracán un rayo de luz un volcán soy la dueña del viento y tu tormenta perfecta se va ay, 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 ay que la princesa se aburrió del cuento ay, 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 ay con tu permiso cambia en el final suave y sutil como un presentimiento peligroso como un huracán un rayo de luz y la dueña del viento tu tormenta perfecta se va viva el día viva el día en el magazine viva la juan 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 7 y 34 de la mañana noticias de actualidad en el magazine viva la juan vamos a centrarnos en una noticia en una noticia que está en boom está en boga en todo nuestro país lógicamente tiene que ver con nuestros hermanos de el meta de villavicencio específicamente y de toda la región rural también de este sector de nuestro país ya que están en una contingencia en este momento están en un momento difícil ya que las lluvias el clima ha afectado las vías directas que de bogotá conducen a esta ciudad villavicencio y por ende no tienen comunicación no tienen transporte terrestre por la vía principal y las vías alternas han fallado han fallado porque las lluvias tampoco han dejado que las vías alternas sean utilizadas para este ingreso a villavicencio o salida de villavicencio así que el gobierno nacional está en una difícil situación Uriel confirmaron entonces el día de ayer tres meses tres meses de la vía cerrada vía de bogotá al llano bogotá villavicencio si señor entonces el departamento de boyacán en relación con esa noticia pues ofrece dos vías alternas dos vías una en donde puede puede circular toda clase de vehículos que es pasando por Agua Azul la la de Pajarito Agua Azul y la otra en donde no puede ir transporte pesado que es la vía por el Cisga pues la vía por el Cisga conecta también a San Luis de Gaceno y otros municipios de nuestro departamento Santa María la vía igual las dos están en una terrible situación hoy por hoy y peor aún con la lluvia y la otra la que su merce menciona también hacia Yopal es la vía Sogamoso lamentablemente pues por el territorio nacional y por lo que sucede por Villavicencio pues noticia difícil pero es una buena noticia para la vía Sogamoso Yopal ¿por qué? porque al ser utilizada como una vía de acceso a Villavicencio descubrieron el gobierno descubrió que necesita también muchísimos ajustes reparaciones arreglos infraestructura en cinco puntos claves de todo ese recorrido así que pues bien por Boyacá y por ese sector por esa vía porque ahora sí el gobierno pues tiene que ayudar tiene que mirar de cómo cómo brindar ese ajuste en las vías para ayudar a ese tránsito nacional pero pues lógicamente muy mal por lo que sucede en Villavicencio Uriel represados productos alimenticios represados alimentos de construcción la comunidad también está detenida en Bogotá no puede avanzar hacia Villavicencio y no puede de Villavicencio ir a Bogotá hay una alternativa ¿cuál es? bueno en vías bueno está también la parte aérea pero pues es una dificultad porque los las empresas aprovechan para aumentarle excesivamente el precio de los viajes y va a colapsar también va a llegar a un punto que colapsa exactamente recordemos entonces una de las vías los los municipios por los que tendrían que pasar por ejemplo viajando desde Bogotá entonces salen Bogotá salen Atocancipá Gachán Sipá ya después llegan ahí a la represa del Cisga no vienen para Tunja sino ya ingresan y van directamente a Machetá municipio de Cundinamarca esa es la vía que su merced dice que es más delicada si la del Cisga delicada por lo que le están o le están haciendo reparaciones a la vía inclusive la construcción de uno de los puentes entonces desde antes que ocurriera el cierre de la vía Villavicencio ya estaban en reparación por esta vía pasan llegan a Guatequien llegan después a Macanal Santa María San Luis de Gaceno después a Villanueva a Barranca de Upía a Paratebueno a Restrepo y finalmente a Villavicencio hay otra de las vías que también existen y que las personas pueden tomar pero no son vías aptas para vehículos que no sean 4x4 tienen que ser vehículos primero que todo altos y que soporten por ejemplo el barro y las carreteras más que todo son tipo de carreteras rurales perfecto una otra vía es Bogotá La Calera Huasca Gachetá Ubalá Mambita Medina Cumaral Restrepo y Villavicencio esta vía netamente por el departamento de Cundinamarca pero es una vía poco nombrada en noticias nacionales precisamente por el estado de las vías por allá no transita mucho flujo vehicular no porque no exista la vía sino porque la vía está en un mal estado Muy bien también ha ayudado estos dos recorridos tanto por Sogamoso como por Santa María y el Cisga ha ayudado a las comunidades rurales a las comunidades y familias que viven en la carretera vendiendo almuerzos alimentos algún equipamiento especial ha ayudado en sus finanzas han logrado tener más ventas pues lastimosamente gracias a este desastre pero lo importante también es reconocer que el gobierno a través de la ministra ha intentado también explicar el tiempo de arreglos el tiempo de espera que va a ser de tres meses pues no sé cómo hace un departamento cerrado tres meses no sé cómo hace la única referencia cercana que tenemos fue el paro agrario aquí en nuestro en nuestro departamento en donde pues sí sentimos usted en el paro agrario recuerda qué sucedió con su municipio con su familia cuéntenos unos datos bueno en el paro agrario yo me encontraba en la ciudad de Tunja pero había cero salidas hacia el resto de partes de alrededor de Tunja todas las salidas estaban bloqueadas o porque más que todo porque había personas los campesinos estaban bloqueando las vías inclusive las vías terciarias también estaban cerradas alcanzó a sentir entonces la ausencia de alimentos claro las tiendas cerradas la ausencia de alimentos el hecho de que usted puede tener dinero pero o los lugares están cerrados o los que están abiertos ofrecen los productos muy caros entonces no había suficientes posibilidades y el tema de la vía de la vía de cierre Bogotá-Villavicencio puede ser un buen ejemplo por si llegara a pasar algo con la vía nacional por ejemplo Bogotá-Puerto-Boyacá donde llegara a pasar algo y efectivamente tuvieran que utilizar la vía alterna por el departamento de Boyacá por el occidente entonces ahí el gobierno pues debe ponerle mayor atención a estas vías que pueden ser muy importantes en un caso como estos claro que sí Uriel tiene toda la razón también recordemos la importancia de Villavicencio más de 500 mil habitantes es una de las ciudades más importantes de nuestro país y es como la ciudad representante junto a Yopal de todo el sector llanero así que se torna muy complicada esta situación algo que pues así opinión personal el gobierno igual pues está está ya entregando tiempos entregando momentos de ayuda auxilio pero pues el presidente empezó una gira a nivel internacional se fue hacia Londres hacia Europa se fue a visitar tres países e hizo una escala en Puerto Rico antes de viajar a Londres en donde pues dijo que el gobierno lógicamente iba a estar ahí al tanto pero pues no sé hasta qué punto yo creo que es una situación muy muy delicada el presidente debería estar al frente de la situación es nuestro representante a nivel nacional y creo pues es mi opinión personal que debería estar apoyando a esta comunidad del sector del meta de esta comunidad llanera sí señor vamos a ver entonces qué ocurre a través de los diferentes órdenes que da la presidencia por ejemplo una de las órdenes es la siguiente van a destinar 50 mil millones de pesos para atender los puntos críticos y repotenciar los puentes el instituto nacional de vías en vías dispondrá de maquinaria permanente para atender derrumbes en la eventualidad de que se lleguen a presentar de acuerdo con información esto en relación con la vía Bogotá Sogamoso Aguazul Villavicencio destinarán 50 mil millones de pesos y en el primer trayecto que es en la transversal del Cisga Cisga el secreto Aguaclara Villavicencio podrán circular camiones y busetas de hasta 17 toneladas y se habilitarán pasos seguidos por horas con horarios que quedarán establecidos previamente y que serán dados a conocer a la unión a la opinión pública de acuerdo con información del INVIAS bueno este es un pequeño informe una pequeña entrega de esta noticia que está teniendo bastante importancia a nivel nacional veremos que sucede en estos días en torno a la información de la vía cerrada Villavicencio Bogotá noticias en el magazine viva la paulina rubio nos sigue acompañando en el magazine del día de hoy ni una sola palabra ya regresamos una pausa y se que nos entera el corazón escucha tu cabeza pero adónde estás me estás escuchando que hay de tu orgullo que habíamos quedado la noche la noche empieza y con ella mi camino te busco solas con mi mejor vestido pero adónde estás qué es lo que ha pasado qué es lo que queda después de tantos años y los ojos que un día me miraron busco tu boca tus manos tus abrazos pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad ni una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días suyo son estos ojos en los que ahora te ve como un juguete que choca contra un muro salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad un milagro un hechizo volverme guapa y tú guapo conmigo frente a los ojos que un día me miraron pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota mientras mi boca dice nunca más ni una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves no puede ser no puede ser no soy yo me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia ni una sola palabra ni gestos ni miradas apasionadas ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves de las sonrisas de las sonrisas de las sonrisas Fundación Universitaria Juan de Castellanos Certificada en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 La familia de la Juan se encamina al mejoramiento de la calidad del servicio de la educación superior que presta a la región y al país con el propósito de mantener altos estándares de calidad la Juan recibe la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 La profesión de ser docente es una de las más importantes ya que se trabaja con personas y en ella se puede moldear el alma el corazón la personalidad de los futuros habitantes de nuestro planeta siempre me ha agradado trabajar con niños porque desde niño quise trabajar en ese servicio a la comunidad estudié licenciatura en educación física porque siempre me ha gustado el deporte en todas sus manifestaciones es que el deporte abre muchos caminos el desarrollo físico personal los conocimientos básicos para el desarrollo y la personalidad los conocimientos básicos para el trabajo los conocimientos básicos para su desempeño en la vida mi nombre es Pedro Martín Pinilla trabajo en una escuela rural del municipio de Pauna estudia licenciatura en educación física recreación y deportes en la fundación universitaria Juan de Castellanos me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos fundación universitaria ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información vigilada mi educación Café Boyacá nace con mi persona pero apoyado en mis hermanos que han sido como el motor y las manos extendidas en el desarrollo de toda la investigación aplicada definitivamente Café Boyacá no se podría comparar con las marcas comerciales Café Boyacá es la transformación de café especial el café en Boyacá tiene la particularidad de que se produce a diferentes climas alturas y pisos térmicos que le dan una garantía en la calidad del producto para todos los estudiantes de todas las universidades y en especial a los de la Juan de Castellanos yo los invito a desarrollar investigación aplicada a hacer la tarea y que definitivamente a través de ella es donde van a encontrar un proyecto de vida Estudia Contaduría Pública en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Vigilada Mineducación Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social en mi hogar estuvieron de acuerdo me apoyaron Cuando hay convicción hay fuerza para luchar y seguir adelante Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño Soy Gabriela y estudio trabajo social en la Juan Estudia trabajo social en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada en educación Soy Camilo y he participado en exposiciones de arte que se organizan en mi departamento Me gusta expresarme y comunicarme a través de la pintura y las imágenes y aunque lo hago muy bien me di cuenta que hay muchas cosas que todavía debo aprender Cuando me inscribí en la Juan aprendí las técnicas que me permiten expresar mejor lo que siento y mi manera de ver el mundo Estudia artes visuales en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada El Área de Desarrollo Humano de Ministro Universitario te invita a compartir la campaña Salud en tu Mente Aunque no veas salida y la tormenta no se detenga vive para sentir y siente para renacer La tormenta y la búsqueda de salidas completará tu experiencia de vida Mi región es maravillosa y tiene mucho potencial Mi nombre es Nancy y soy de la provincia de Lengupá Pienso que el turismo debe abrirse puertas Se necesitan líderes emprendedores que resalten lo más lindo de nuestro país Soy estudiante de La Juan y quiero gestionar administrar y elevar la calidad de vida de mi región Estudia Administración Turística y Hotelera en La Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación El área de desarrollo humano de Ministerio Universitario te invita a compartir la campaña Salud en tu Mente Conviértete en una persona que transforme mundos Siembra alegría en tu vida y enfócate en el éxito porque lo vas a conseguir Mantén tu vida encendida e ilumina los que necesitan tu luz Numeral Dale Me Gusta a tu vida Mi nombre es Esteban y mi gran sueño es ser un ingeniero de sistemas Soy de Serinza y la distancia no se convierte en un obstáculo para mi meta Por el contrario transformo las dificultades en el impulso para alcanzar mi carrera universitaria En la Juan encontré una familia que me acompaña en este camino de alcanzar mi objetivo Estudia Ingeniería de Sistemas en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis Ingresa a www.jdc.ed.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan 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 7 y 57 de la mañana en el magazín Viva la Juan Continuamos y también vamos a recordar una celebración muy especial el Día Internacional del Sushi Las primeras referencias históricas sobre este plato tradicional datan del año 718 pero no sería hasta el siglo XIX cuando se comenzó a consumir de la forma que ahora lo conocemos ya que fue inventado el vinagre de arroz y empezó a herirse el arroz en vez de cocerse al vapor toda una revolución para la época en la cocina japonesa Día Internacional del Sushi 18 de junio recordamos entonces esta celebración y recordamos a este plato típico japonés vamos con las noticias de nuestro departamento de nuestra región recursos por más de 4 mil millones de pesos se han destinado al municipio de La Victoria En la Victoria el gobierno departamental dio al servicio una moderna retroexcavadora para el servicio de la comunidad en visitas realizadas a esta población de la provincia de Occidente en compañía de todos los funcionarios del gobierno departamental se entregó un cheque por 295 millones de pesos para la construcción de alcantarillas y placa huella en la vereda Chapón igualmente se hizo entrega de trajes de danza típica a estudiantes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo y se acompañó a la primera dama en la entrega de kits escolares donados por los bancos Avevillas Colombia y Occidente dentro de la campaña útiles para crear historia bicentenaria otras inversiones que hacen parte de este acompañamiento durante la estadía en esta localidad más distante del occidente de Boyacá también se recordó la asignación de importantes recursos para la construcción de la nueva S municipal masificación del gas natural domiciliario y la construcción de unidades sanitarias de la misma forma en alimentación computadores menaje y conectividad escolar mejoramiento de vías urbanas mantenimiento de vías terciarias atención a las personas mayores utilización de inventario de patrimonio cultural e impulso a la unidad de transformación del cacao primavera entre otros en total las inversiones del departamento suman cuatro mil sesenta y seis millones de pesos que se unen a cerca de tres mil millones que cofinancian también que hacen parte de la cofinanciación de la administración del alcalde Anatolio José Benito Alvarado con los cuales se están mejorando sensiblemente las condiciones de vida de los victorianos pues para este bellísimo municipio de nuestro departamento un saludo gigantesco ya que tienen compañía y pues seguimiento lógicamente del gobierno departamental municipio de la victoria ocho en punto de la mañana jóvenes de Tunja podrán realizar pasantía o práctica en el congreso de la república inscritos en el programa jóvenes en acción podrán desarrollar prácticas o pasantías ad honorem en el congreso de la república la alcaldía mayor de Tunja informa a los inscritos en el programa jóvenes en acción que el congreso de la república abre sus puertas para quienes deseen realizar sus pasantías o prácticas allí ad honorem los cupos están abiertos para estudiantes de programas universitarios en ciencia política gobierno administración pública economía administración de empresas finanzas marketing negocios internacionales derecho diseño gráfico publicidad diseño industrial comunicación social historia sociología antropología ciencias sociales administración turística hotelería y programas afines además estudiantes de programas técnicos y tecnológicos como asistencia administrativa administración documental asistencia en administración documental diseño e integración de multimedia instalación de redes de computadores programación de software sistemas cámara y fotografía para cine animación digital gestión logística logística empresarial y programas afines cuáles son los requisitos de postulación ser beneficiario del programa jóvenes en acción haber cursado como mínimo el 70% de su programa de formación tener como mínimo un promedio acumulado de 3.6 sólo para estudiantes de instituciones de educación superior no tener ningún tipo de proceso disciplinario en el centro de formación ya sea en el SENA o en la institución de educación superior en la cual cursa sus estudios ni tampoco haber sido sancionado o sancionada estar habilitado o habilitada para realizar pasantías de acuerdo con los reglamentos vigentes de su institución educativa estar cursando alguno de los programas de formación indicados anteriormente ¿Cuáles son los documentos requeridos para la postulación? Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía dos fotocopias de afilación a la EPS o al CISBEN la carta de presentación del estudiante firmada por la autoridad competente del centro de formación del SENA o de la institución de educación superior donde especificen el promedio académico el programa de formación la cantidad de semestres cursados y el porcentaje del programa de formación cursado la situación disciplinaria y la posibilidad de realizar pasantías de acuerdo con el reglamento además debe adicionar la hoja de vida y un escrito de motivación del estudiante en la que explique las razones que le impulsan a aspirar a un cargo de práctica o pasantía en el congreso de la república estos archivos deben ser escaneados en un solo formato en el formato de pdf siguiendo el modelo a continuación apellido nombre nombre de la institución educativa y estos archivos los debe enviar al correo jóvenes en acción regional arroba prosperidad social punto gov punto ceo jóvenes en acción regional arroba prosperidad social punto gov punto ceo la fecha límite es hasta el próximo 23 de junio es la información que a esta hora de la mañana nos entrega la dirección de comunicaciones de la alcaldía mayor de tunja en relación con la posibilidad de realizar una pasantía o la práctica en el congreso de la república por parte de estudiantes de instituciones de educación superior o de estudiantes del seno 8 y 4 de la mañana la música nos sigue acompañando a esta hora del día paulina rubio porque cumplió años el día de ayer 17 de junio cumplió 48 añitos vamos a disfrutar otra de sus canciones Uriel que canción tenemos a esta hora del día de paulina rubio esta canción se llama si tú te vas si tú te vas ya regresamos en el magazine viva la juan una pausa en viva la juan viva la juan viva la juan ya regresamos si tu te vas yo me bebo mi soledad amándote tú me dejarás perdida en la vida y recordándote no digas adiós nadie me dio como tú tanto amor es cosa de dos y nadie te dio tanto amor como yo si tú te vas que voy a ser poquito tampoco va a ser un beso más una sonrisa que queda atrás si te te desabándome o abandonándome se abre en herida un poquito más que tristeza me darás si te vas si te 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 la noche llegará tan larga tan fría melancolía los días dejarán en blanco mi diario mi calendario no digas adiós la vida se queda parada sin ti es cosa de dos tú nunca podrás olvidarte de mí si tú te vas que voy a ser poquito a poco padecer un beso más una sonrisa que ha quedado atrás que tristeza que tristeza me darás si te vas no digas no digas que yo te quiero ver el sol te seguirá allá donde tú estés el viento soplará mi nombre por tu piel y yo te estoy ya que tienes tienes que volver don't say goodbye we'll be together soon our story just be kind don't bring us near i'll never be too far oh baby don't you please are always but just to be Si tú te vas, que me voy a dar un poquito a poco más Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Si tú te vas, desamándome o abandonándome Se abre mi vida un poquito más Si tú te vas, que tristeza me darás Si tú te vas, que me voy a dar un poquito a poco más Un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás Si tú te vas, desamándome o abandonándome Se abre mi vida un poquito más Si tú te vas, que tristeza me darás Si tú te vas Si tú te vas Mi sueño es ser un excelente ingeniero electrónico A pesar de las dificultades, día a día me esfuerzo por lograrlo Y con el apoyo y el plan de financiamiento de la Juan Logré alcanzar mi meta En la Juan, siento que tengo una familia que me colabora Y me ayuda a salir adelante en el momento que más lo necesito Estudia Ingeniería Electrónica y únete a nuestra familia El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Presta servicio social, gratuito judicial y extrajudicial En las áreas de derecho administrativo Penal Laboral Civil Familia Fiscal y comercial Nuestros servicios van dirigidos a la población de estrato 1 y 2 Y que presenten carnet vigente del CISBEN Además, contamos con el centro de conciliación al servicio de la comunidad Igualmente, atendemos a la población de menos recursos Y en materia civil, familia y comercial Hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes Estamos ubicados en la carrera décima, número 1686 Los invitamos a visitarnos en nuestro horario de atención De 7 de la mañana a 1 de la tarde Y de 2 a 5 de la tarde El consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Los espera Más oportunidades, más beneficios a la hora de ingresar a la universidad En estos momentos, los créditos y becas del ICETEX Están destinados a financiar todos nuestros programas académicos Los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula Y de sostenimiento para cursar sus estudios en Educación Superior Conoce más en www.jdc.ed.co Y haz realidad tus sueños Sanidad Animal Es una especialización en la cual tú construirás estrategias diagnósticas en poblaciones biológicas Reconocerás patologías, manejo terapéutico, salud pública, el entorno y el bienestar de los animales Estudia la especialización en Sanidad Animal y se parte de nuestra familia Ingresa a www.jdc.edu.co Y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad, somos una familia Juan de Castellanos, Fundación Universitaria Vigilada en Educación Estaba explorando mis sueños, mis metas y mis objetivos Y encontré algo muy importante Debí entender la realidad internacional La globalización y la política Que se convierten en escenarios claves para el desarrollo de una sociedad Y por eso decidí unirme al programa académico de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la JDC Institución que me brinda opciones de financiamiento Y se convierte en una excelente alternativa para mi futuro Mi nombre es Laura Y quiero ser una gran profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11, número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Más información en www.jdc.edu.co Sea un gran profesional con la familia de la Juan Vigilada en Educación Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer 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 Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En lo que tú quieres, no En lo que prefieres, no Esa niña con su vida Mi madre perdida Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Baila al sol De tu vida Y tu alma Nunca deberás llorar Nunca deberás llorar No, no, no Nunca deberás caer No, no, no Nunca deberás caer No, no, no Nunca deberás perdida Tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un licor Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Continuamos disfrutando la mañana En Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan 8 y 17 en el magazín Viva La Juan Vamos a compartir en esta mañana también Información al interior de la familia De la Juan de Castellanos De un programa académico muy especial Y que pues hace que el sector social Que la comunidad Que la gente esté más cerca A manejar las necesidades En distintas áreas del entorno Ese espacio académico es trabajo social Ese programa académico es trabajo social Y es por eso que vamos a hablar El día de hoy De este programa Para hacerlo tenemos A la directora de este programa Se trata de la profesora María Luisa Vargas Quien pues desde hace ya varios semestres Está encabezando y guiando este proceso Mi profe María Luisa Muy buenos días Bienvenida a la emisora Sí, buenos días Ricardo Muchas gracias por la invitación A nuestra emisora La Fundación Universitaria Juan de Castellanos Claro que sí mi profe Y para complementar Y también brindarnos muchísima información De este programa académico Se encuentra con nosotros El profe Juan Gabriel Salazar Profe Juan Gabriel Muy buenos días, bienvenido Muy buenos días Ricardo Muchas gracias por la invitación Y encantado de poder estar Participando de nuevo con ustedes Pudiendo hablar de estos dos Grandes programas que tenemos En nuestra facultad Claro que sí El profe Juan Gabriel Se refiere a una especialización Especialización en primera infancia Especialización en familia Y vínculos intergeneracionales Sí señores Esa es la especialización De trabajo social Y la profe María Luisa Nos va a empezar a hablar Acerca de trabajo social Profe Por estos días Trabajo social Se convierte en una opción Importantísima Es el acercamiento directo Es la compañía directa Con la gente Con la comunidad Con los problemas De nuestra sociedad Sí En este momento Pues estamos invitando A toda la comunidad Boyacense De Casanare Que se inscriba A nuestro programa De trabajo social Es una alternativa A las problemáticas sociales Que se presentan En el departamento Y a nivel nacional Trabajo social Es una disciplina Que se encarga De estudiar a la persona Al grupo Y a la comunidad Sí También es importante Destacar Que un trabajador social Se puede desempeñar En diferentes áreas De acción Por ejemplo Un trabajador social Se puede presentar A la fuerza aérea A la policía A la naval A la imped Esto con el fin De que el que ingrese allí Puede realizar Todos los procesos Sociales Las entrevistas De los aspirantes Que ingresan A las fuerzas militares También nosotros Como trabajadores sociales Podemos trabajar En empresas Públicas y privadas Por ejemplo Ecopetrol En el Sena En Coltejer En toda la empresa De flores El trabajador social Puede trabajar En toda la parte De bienestar En la parte de comunidad Podemos trabajar En gobernaciones Alcaldías Con todos los programas Sociales Por ejemplo Primera infancia Adulto mayor Mujeres cabeza de familia Con los jóvenes Con la juventud Y con la niñez También estamos ubicados En la parte de protección Nosotros podemos Intervenir Con Y trabajar allí Con el Instituto Colombiano Bienestar Familiar En las casas de justicia Comisarías de familia Centros de protección También otra parte Importante Según la ley 1577 Que dice que los Trabajadores sociales Tenemos el derecho De trabajar En toda la parte De salud Entonces estamos Trabajando en la salud Pública Y en salud Comunitaria Por eso es que También tenemos Diferentes campos De práctica Donde los estudiantes Hacen sus prácticas En el área De salud También podemos ser Auditores en salud En diferentes hospitales Trabajamos también La parte de derechos Humanos Hacemos estudios Socioeconómicos En las viviendas Cuando hay Ofertas En viviendas De interés social El trabajador social Es el que hace Todos estos estudios Para verificar Las condiciones De vivienda De las personas Que quieran adquirir Igualmente pues Como vemos Trabajo social Se puede desempeñar En diferentes campos De acción Nosotros somos El único programa De la Juan de Castellanos El único programa En Boyacá Y en Casanare Que tenemos El programa De trabajo social Por eso En este momento Pues tenemos Mucha gente Que viene de Casanare Muchos estudiantes Que les gusta La opción De estudiar Trabajo social Bueno Ahí están Todos los Datos claves Que hace parte De trabajo social Donde entrega La profesora María Luisa Vargas Y también Debemos reconocer Mi profe Esas posibilidades De extensión Y práctica Que tienen los chicos Y las actividades Que pueden desarrollar Aquí al interior De la JDC Recuerdo La última actividad Por ejemplo Se trataba De auditoría En salud De todos Estos temas De salud Una capacitación Para los estudiantes De décimo semestre También para los graduados También es importante El acercamiento Con ellos Así que Las actividades Están a la orden Del día Recuerdo También otras actividades De grupos Inferiores Es decir De cuarto Quinto Que trabajaban Con las comunidades En distintos barrios De nuestra ciudad Y también En el sector rural Ellos hacen Un acompañamiento A distintas problemáticas Y junto a sus proyectos De investigación Grupos de investigación Y semilleros Pues se acercan A las comunidades Es decir Tenemos un trabajo Interdisciplinario Es una de las carreras Que más posibilidades Tiene De apertura A la sociedad Nosotros en este momento El programa De trabajo social Tiene 50 campos De práctica En diferentes áreas Por ejemplo Tenemos en la alcaldía De Tunja La gobernación De Boyacá Diferentes municipios Aquí de Boyacá Las comisarías De familia De los municipios Colegios Tenemos colegios Con la arquidiosis De Tunja Aquí en la Juan De Castellanos También tenemos estudiantes Realizando sus prácticas En el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar E igualmente Tenemos algunos convenios Con las universidades Como la Monserrat El Colegio Mayor Y el Externado Donde los estudiantes Vienen a hacer Sus prácticas profesionales Aquí en Tunja En el área rural O igualmente Ellos van y hacen Un semestre académico En estas universidades También contamos Con convenios internacionales Por ejemplo Tenemos La Universidad Autónoma Del Estado de México Tenemos Chile Argentina Y Perú Donde los estudiantes También hacen Un intercambio Seis meses O prácticas profesionales Bueno Pues estos datos Nos acercan Entonces a lo que es Trabajo social De la Juan De Castellanos Y otro de los programas Importantes Que nace De esta academia Es la especialización Nace en la Facultad De Ciencias Sociales Y Económicas La especialización En familia Y Vínculos Intergeneracionales Profe Juan Gabriel Por favor Ilústrenos De que se trata Esta especialización Si El objetivo general De la especialización En familia Y vínculos intergeneracionales Es formar especialistas En familia Vínculos intergeneracionales Que comprendan La dinámica Familiar Y generan procesos De prevención Y contribuyen Dentro del desarrollo Digamos Lo que implica Una familia integral Cada vez Escuchamos Muchas situaciones En relación A problemas familiares Y el fortalecimiento Y empoderamiento Un poco De la familia Dentro del Desarrollar habilidades De tipo comunitario De tipo social También digamos A nivel individual Dependiendo del ciclo vital Son digamos Que un trabajo fundamental Que se viene haciendo Desde esta De esta especialización Que tiene un carácter Netamente Interdisciplinario Y transdisciplinario Digamos Que si bien Pueden estar Varios profesionales De diferentes disciplinas También digamos Que se transmite Y se va De un conocimiento De problemáticas Comunes Que vienen En la familia Que se puede Trabajar Desde diferentes Profesiones Claro que si Hay esa especialización En familia Y vínculos Intergeneracionales Ya han salido Algunos grupos Que han estudiado Esta especialización O hasta ahora Vamos por la Primera corte Mi profe Si El día Sábado Precisamente Se hace La sustentación De los primeros Procesos investigativos Porque es algo Muy bien interesante Que tiene Las especializaciones Que tiene Tres créditos En relación A todo el tema De proyectos De investigación Y esto pues Es un plus Bastante importante Y significativo Porque además De desarrollar Habilidades Para el tema De intervención Con familia Se desarrollan Habilidades De poderla Investigar De poder entender Cómo es la familia En el contexto De la región Y es toda la posibilidad Precisamente De poder Tener diferentes Miradas Contextualizadas A lo que implica Las problemáticas Y las situaciones Familiares Todos los profesionales Que estén interesados Pueden hacer parte De esta especialización En primera instancia Los trabajadores sociales Pero después Hay muchos grupos Profesionales Como los comunicadores Sociales Como los Yo creo que Administradores También podrían Ingresar ¿Qué otros Podrían hacer parte De este grupo De estudio? Psicólogos Digamos que psicólogos También pueden Pueden hacer parte Psicopedagogos Hemos tenido también Psicopedagogos Dentro del equipo Que se viene formando Abogados También Digamos que Vienen teniendo Un poco como Orientaciones En estos procesos Digamos que Y también profesionales En términos De docentes Que quieran Profundizar Digamos que Dentro de lo que implica El manejo El manejo De la familia Y creo que Haciendo parte De la articulación De lo que viene Siendo una política Pública Nacional De familia En términos De lo que implica La contextualización Tenemos una política Pública Departamental De familia También digamos Que personas Dentro de lo que implica El proceso De diseño De proyectos De programas Que tenga que ver Con el proceso Administrativo Que también Digamos que Lo toca hacer La persona Que planifique Y se piensa Programas En la familia También digamos Que son profesionales Que pueden estar Desarrollando habilidades Y competencias Para este proceso De formación A nivel de especialización Claro que sí Bueno Ahí está Entonces Especialización Una información Sobre el manejo Que se tiene Dentro de la especialización Pues Trabajo Social Es otro De los programas Académicos De la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Y siempre comprometidos Con el entorno Con el entorno Con la gente Con las problemáticas Y las necesidades De las comunidades Importante para que lo tengamos En cuenta Profe Inscripciones entonces Abiertas Sí señor En este momento Tenemos las inscripciones Abiertas Es importante Pues como les digo Ingresar a la página De la Juan de Castellanos En este momento Estamos en disposición Para atenderlos Es importante Pues también Que se comuniquen Al celular Al 316 743 3062 Igualmente Hacer la invitación A todos los jóvenes Que quieran estudiar La carrera De trabajo social Es una carrera Que tiene diferentes Campos de acción Es una carrera Para el departamento Boyacá Nueva Donde El estudiante Puede dar Alternativas De solución A las diferentes Problemáticas Que se están presentando En este momento Y en este contexto Regional y local Ah bueno Ahí está entonces Inscripciones Abiertas Hoy por hoy Para que Ustedes tengan La posibilidad De vincularse A esta familia De la Juan De Castellanos En trabajo social Y ¿Por qué no? Si ella es profesional En la especialización En familia Y vínculos Intergeneracionales Pues Hemos compartido Un ratico Bien ameno Charlando acerca De este espacio Académico El profe María Luisa Muchas gracias Estaremos pendientes De qué más sucede Con trabajo social Muchas gracias Ricardo Igual los invitamos Igualmente También Quiero hacerle la invitación A los egresados Tenemos en este momento Varios egresados Que están Tomando la acción De la especialización De familia Y vínculos Intergeneracionales A que vengan Y se inscriban En el programa De la especialización En familia Claro que sí Muchas gracias Gracias su merced Profe Juan Gabriel También Usted es El encargado También De la parte Investigativa Invite por favor A los profesionales Digamos Digamos que los años De vida Vienen aumentando Cada vez Y por lo tanto Los abuelos Nuestros abuelos Están más encargados También del cuidado Y crianza De los niños Y también se nos están Quedando algunos abuelitos Solos Entonces Todo esto nos implica Podernos pensar En herramientas Y en estrategias Que den la posibilidad De hacer intervenciones Contextualizadas Y basadas Precisamente En una evidencia Que permita Respuestas eficaces Como a estas situaciones Entonces La investigación Se convierte En un pilar fundamental Dentro de lo que es La universidad Y pues yo creo Que un poco La vida Porque nos permite Tener mayor información Contextualizada Responder sobre ellos Y esa es una estrategia Que se tiene Desde el diseño De investigación La gestión Y un acompañamiento Que se hace Sobre lo que se tiene Y ahora al final Pues se hace Una socialización Una presentación Y una escritura De un artículo Que pues la idea Es que se pueda publicar Para poder tener Un poco Como evidencia Que le demos A la comunidad Y a la sociedad Sobre que es lo que Venimos haciendo En torno a familia Claro que sí Ahí está entonces Invitación Todos los profesionales Para la especialización En familia Y vínculos intergeneracionales Pues mis profes Muchas gracias Por habernos acompañado En esta mañana En el magazine Viva la Juan Estaremos pendientes De trabajo social Y de seguir compartiendo La información Difundiendo la información Feliz día Mis profes Que estén muy bien Muchas gracias Igualmente para todos Un abrazo Hasta luego Listo Continuamos en el magazine Viva la Juan Sí señores Como estamos estrenando La música De Paulina Rubio Manejando a esta artista Presentamos Uno de sus sencillos Promocionales Últimos sencillos Promocionales Ya no me engañas Es del mes de abril De este 2019 Ya regresamos 8 y 34 Una pausa En Viva la Juan Viva la Juan Viva la Juan Ya regresamos Tengo Un presentimiento Cada vez que vuelas tarde De París No aprendo Te digo Te digo al espejo Y una lágrima estropea A mi también Llegas Y se hace el silencio Yo finjo que duermo Te acercas a mi Con la mirada congelada Y ausente Y una palabra que me deja indiferente Y un gesto amable Y un beso en la frente Que se salga del tío Sabes mi vida Que el tiempo pasa Y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas Nada Tu amor ya no es nada Nueve décadas Diez partes Es papel Ya estoy cansada De ponerme tan guapa Para de pasar Las horas Del pelo Ya no quiero Tus cuentos de hadas Ni tu sombra alargada Por la habitación Con la mirada congelada Y ausente Y una palabra que me deja indiferente Y un gesto amable Y un beso en la frente Que se salga del tío Sabes mi vida Que el tiempo pasa Y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas Con la mirada congelada Y ausente Y una palabra que me deja indiferente Y un gesto amable Y un beso en la frente Que se salga del tío Sabes mi vida Que el tiempo pasa Y ya no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas No Ya no me engañas No Ya no me engañas Más Únete a la familia de la Juan Y se parte de la especialización En derecho procesal constitucional Y contencioso administrativo Conoce la nueva rama del derecho Que dinamiza las acciones constitucionales Y que brinda mecanismos de aplicación Para la protección de los derechos humanos Además Aquí comprenderás Las acciones administrativas En donde se involucren Los particulares Y el Estado Estudia especialización En derecho procesal constitucional Y contencioso administrativo Eres parte de nuestra sociedad Y eres integrante de una familia La familia de la Juan Ingresa a www.jc.edu.co Y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada a Mineducación Café Boyacá Nace con mi persona Pero apoyado en mis hermanos Que han sido como el motor Y las manos extendidas En el desarrollo De toda la investigación aplicada Definitivamente Café Boyacá No se podría comparar Con las marcas comerciales Café Boyacá Es la transformación De café especial El café en Boyacá Tiene la particularidad De que se produce Diferentes climas Alturas Y pisos térmicos Que le dan una garantía En la calidad del producto Para todos los estudiantes De todas las universidades Y en especial Los de la Juan de Castellanos Yo los invito a desarrollar Investigación aplicada A hacer la tarea Y que definitivamente A través de ella Es donde van a encontrar Un proyecto de vida Estudia Contaduría pública En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Ingresa a www.jdc.edu.co Y conoce toda nuestra información Vigilada Mineducación Estudia especialización En familia Y vínculos intergeneracionales Orientarás proyectos Que beneficiarán A la comunidad Y guiarás A jóvenes Adultos Familias Grupos Y organizaciones En temas clave Para solucionar Problemáticas Y necesidades Eres parte De nuestra sociedad Y eres integrante De una familia La familia de la Juan Ingresa a www.jdc.edu.co Y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Quise ser docente Del área rural Porque siempre vivo en el campo Y vivo enamorado de él Y ojalá Dios nos nos permita Que estemos siempre En disposición De trabajar Con la gente más humilde Con la gente más buena Que existe en Colombia Que es la gente campesina La labor docente Es atractiva Algunas personas Dicen que ellos No se aguantarían Los muchachos Pero pienso que Ese es un don Que Dios nos ofreció Como tal Podemos desarrollarlo De la mejor forma Trato en mi trabajo En mi labor docente De hacer lo mejor Que se pueda En cualquier actividad Que se haga con los niños Estudia Especialización En educación E intervención Para la primera infancia En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Porque somos Más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Ingresa a www.jdc.edu.co Y conoce Toda nuestra información Vigilada Mi educación Mi nombre es Esteban Y mi gran sueño Es ser un ingeniero De sistemas Soy de Serinza Y la distancia No se convierte En un obstáculo Para mi meta Por el contrario Transformo las dificultades En el impulso Para alcanzar Mi carrera universitaria En la Juan Encontré una familia Que me acompaña En este camino De alcanzar mi objetivo Estudia Ingeniería De Sistemas En la Juan Y haz parte De nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera once Número once Cuarenta y cuatro En Tunja PBX 745-8676 Ingresa www.jdc.edu.co Y conoce Toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos Más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mi educación La profesión De ser docente Es una de las más importantes Ya que se trabaja Con personas Y en ella Se puede moldear El alma El corazón La personalidad De los futuros Habitantes De nuestro planeta Siempre me ha agradado Trabajar Con niños Porque desde niño Quise trabajar En ese servicio A la comunidad Estudié Licenciatura En Educación Física Porque siempre Me ha gustado El deporte En todas sus manifestaciones Es que el deporte Abre muchos caminos El desarrollo físico Personal Los conocimientos básicos Para el desarrollo Y la personalidad Los conocimientos básicos Para el trabajo Los conocimientos básicos Para su desempeño En la vida Mi nombre es Pedro Martín Pinilla Trabajo En una escuela Rural Del municipio de Pauna Estudia Licenciatura En Educación Física Recreación Y Deportes En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Me gusta la Juan Porque somos Más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Ingresa A www.jdc.edu.co Y conoce Toda nuestra información Vigilada Mi educación Combinando procesos De aprendizaje Con herramientas informáticas Fomentamos el arte De enseñar A todo tipo De personas En este presente Lleno de retos Buscamos los recursos Necesarios Para completar Nuestra educación Y acceder A la sociedad De la información Estudia la especialización En informática educativa En la Juan Eres parte de nuestra sociedad Y eres integrante De una familia La familia de la Juan Ingresa A www.jdc.edu.co Y conoce Toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos Más que una universidad Somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mi educación Continuamos Disfrutando La mañana En Viva la Juan Viva la Juan 8 y 44 de la mañana Este es el magazine Viva la Juan Recuerde que usted está En el día El 105.4 FM Estéreo Nosotros Comprometidos Con el deporte Con la salud Con el uso Del tiempo libre De forma adecuada Pues tenemos que hablar Acerca De lo que En el deporte Se ofrece En nuestro departamento Ustedes ya han visto En algunos canales De televisión En algunos programas En donde aplican Muchísimas pruebas Deportivas Y de carácter físico Es muy entretenido Muy chévere Pero lo que no sabemos Es que también Se pueden generar En nuestra región Y es por eso Que nos gusta Promover el trabajo De jóvenes líderes Con emprenderismo Que tengan Una aptitud importante A la hora De generar Pues Ejercicios como este ¿No? Pruebas deportivas Interesantes Y es por eso Que en nuestro departamento Se va a realizar El reto gladiador Es una Un conjunto De elementos deportivos De acciones deportivas Y una competencia Muy interesante Pero para hablar Al respecto Se encuentra El día de hoy Con nosotros Su organizador Se trata de Javier González Reto gladiador Javier Muy buenos días Bienvenido a la emisora Juan de Castellanos ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias Sí señor Cuéntenos Javier ¿De qué se trata El reto gladiador? Bueno Reto gladiador Trata Bueno Primero que todo Somos un circuito Un circuito Que contamos Con 25 obstáculos En 3K En donde pues El visitante Pondrá a prueba Muchas de sus habilidades Esto se desarrollará Los días 3 y 4 de agosto Del presente año Este evento Lleva el mismo nombre De la empresa Reto gladiador En este pues Esperamos una participación Masiva Les comento De los 25 obstáculos Tenemos pruebas De resistencia De nadado Brazos Piernas Entonces La persona Va a poner a prueba Todo su contexto físico También su contexto mental Va a haber trabajo En equipo ¿Sí? Entonces Aparte En el lugar Donde encontramos Ubicada la pista Es en una vereda Muy cerca Aquí de Tunja Del casco urbano Se llama Vereda Las Mercedes Que es en Convita Boyacá Es a 35 minutos Saliendo de los Nuscas Uno llega al pueblo Y del pueblo A la pista Son 10-15 minutos Es muy cerca El recorrido Es muy cerca La ventaja Que tiene este Pues Uno La tranquilidad Las áreas verdes Que brinda ¿Sí? Y pues Que está diseñada Para todo tipo De personas ¿Sí? En ella Pues ya Se han hecho Algunos pequeños eventos Con grupos De personas Que han alquilado La pista Que han querido Ir a conocerla Incluso Han ido familiares Personas Grupos familiares Con hijos ¿Sí? Hoy hay unas categorías Pues distintas Para ellos Para que puedan pasar Estos obstáculos Antes de Seguir hablando De los elementos Que hacen parte De la competencia De reconocer el lugar Y todo Hablemos de Nosotros Como Deportistas O personas ¿Cómo Una persona Se prepara Para enfrentar Este reto? Porque El físico Debe ser importantísimo También La capacidad mental De estar tranquilo Enfocado También es fundamental ¿Cómo Nos preparamos Para entrar En este tipo De competencias Deportivas? Bueno Creo que Más que todo Como al inicio Decía La pista Está diseñada Para cualquier tipo De personas Tenga o no Tenga la condición Física La idea Es que la persona Que vaya allí Ponga A prueba Sus límites Se rete En tiempo En esfuerzo ¿Cómo se va a preparar Una persona? Pues Mira te cuento Que mi papá Pasó la pista Mi papá Es una persona mayor La pasó toda Pues él nunca Se ha entrenado Nunca se ha preparado Pero pues igual Pasó Los obstáculos Con más tiempo Con más calma Los de nadar También los hizo Incluso había niñas Que no sabían nadar Pero entonces Allí en la parte Donde tenemos las partes Las pistas de nadar Hay ayudas con sogas Entonces Siempre van a tener ayudas ¿No? Y es para eso Que también El día de hoy Está con nosotros Tatiana González Tú eres hermana De Javier Sí señor Buenos días Buenos días Cuéntanos Hiciste también parte Realizaste Este ejercicio deportivo ¿Cómo te fue? Cuéntanos la experiencia Bien Esto Bien Hay unos obstáculos Que pues si son Pues más Más aptos Digamos para los hombres Que tienen más fuerza Como en los brazos Pero pues lo que comentaba Mi hermano Pues ahí Si tú no los puedes pasar Pues puedes hacer Irte por otro lado O tomar Pues otro camino Para Otra alternativa Para cruzar el obstáculo Sí Son unos obstáculos Muy chéveres O sea pues Es como un momento Para Para compartir Como lo decía él Ir un momento Con los amigos Tú te ríes Y no es para pasar Un buen tiempo Cuando tú Tú lo Ya lo has practicado Pero todavía no has entrado En la competencia como tal ¿Cierto? Pero entonces En la práctica ¿Cómo Te tuviste que preparar? Porque tú me dices Hay unas pruebas De bastante físico Y todo Antes de ir a ese ejercicio Tú practicaste Atletismo Hiciste gimnasio ¿Cómo? ¿O no hay problema? ¿Cualquier persona puede...? No, cualquier persona O sea Pues yo siempre he practicado Deporte Sí He jugado baloncesto Pero pues De todas formas O sea Eso no impidió También fue mi prima Y eso pues Ella no hace ningún deporte Y ella aún así Lo cruzó Ah bueno Perfecto Bueno Entendemos entonces Que el grado de dificultad Es importante Pero el nivel físico De pronto No tiene que ser Tampoco El más alto No, no es el más alto Lo que digo Pues hay competidores De unas líneas Que ellos Si ven esto Como más físico Pero entonces Ellos ya se miden Por tiempos Ya es distinto Ya es distinto Es como categoría distinta Exacto Por ejemplo pues ¿Qué resulta Para lo de este día? El 3 y el 4 Digamos Vamos a tener Una participación masiva En la cual como Cualquier persona Se puede inscribir Grupal o individual Si Puede que yo esté Con deportistas O con personas Que hayan Que estén realizando Gimnasio Y que sepan esto Pues las personas De gimnasio Seguramente cogerán Adelante Si Harán un tiempo distinto Los que Los que no podemos Porque yo tampoco Hago muchos ejercicios Si Si no hasta ahorita En las pistas Que me he estado Así como Entrando un poquito Si Pues nos vamos Un poquito más atrás La idea Esto es compartir En amigos Colaborarnos En cruzar los obstáculos Si Porque hay unos obstáculos Que si a veces Pues como un eslojito De brazo De esto Entonces Pues uno le pide La ayuda a alguien Si Tenemos unos videos Por ejemplo En instagram Que se llama No tanto instructivos Del recorrido Y hay niños Y hay niños Por ejemplo Un niño Que el papá Quiso llevarlo A pasar la pista Con él ese día Y la mamá Y el niño Estaba súper emocionado O sea Creo que pasó La pista Más que varios De los adultos El niño Tiene ocho años Si Entonces veíamos Que es una prueba Que también aplica No solo para personas mayores Si Ni para personas De cierta edad De dieciocho A veinte O no Incluso niños También Pueden participar Claro que para el día Del evento Si nada más Estamos dejando De catorce años En adelante Siempre con un permiso De los padres Y una pues Como decir El permiso De ellos De responsabilidad Hablemos de Algo importante también Y es De donde surge Esta idea De hacer Un 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 campeonato Un encuentro deportivo De ese índole En nuestro departamento Me estaba comentando Que a nivel internacional Usted ya había tenido Algunos Experiencias Algunas Investigaciones Cuéntenos Por qué surge esta idea Bueno Hay dos formas Principalmente surge Una De un tiempo Fuera del país Y allí conocí Una pista Y un lugar Que hacían esto Pero no solo brindaban El espacio Como que ir a pasar La pista Y ya Si En nuestro país Hay lugares Que solo tú pasas La pista Pero no tienes Como el complemento Digamos De los espacios De disfrutar Del campo Si De estar en una tarde Y ir con tu acompañante Que de pronto Tu acompañante No quiera pasar la pista Si nada más Quiere verme Entonces hay unas terrazas Dispuestas para que la persona Que no quiera Puede sentarse ahí Tomar un café Tomar unas once Entonces yo había hecho esto En algún lugar En Italia Si Y pues me gustó mucho Y pues otra Como de las ideas Es que El ejercicio En este momento Pues está en full O sea Es muy importante Cuidarse Encontramos que Este Este Tipo De deportes O de pistas Está en auge Lo estamos viendo Bastante por Canales de televisión Existen también Empresas de este tipo Si Con menos Con menos Obstáculos De pronto más Son menos Obstáculos Los mismos Casi Porque Casi que A nivel mundial Se manejan Casi los mismos Obstáculos De lo que yo he visto Si Solo que son Recorridos más largos Por ejemplo Conocemos una De 10k De 5k Si Estas si es más Pequeñas De 3k Por lo mismo Porque pues es para Todo tipo de personas Que puedan Ir y decir Venga Javier Quiero ir con mis amigos Con mi familia Así como cuando Tú vas a ir a jugar Péntbol No tienes que tener Nada de conocimiento De puntería Ni nada Pues no hace falta Pero en este momento Pues tú puedes ir A pasar una tarde Chévere Agradable Lo mismo sucede allí Uriel va a ir a participar Y de qué forma Puede ir a hacerlo Uriel Nuestro compañero acá Si señor Pues primero que todo Necesito saber En donde queda En cual municipio Queda la pista Y que me diga Las rutas alternas Para llegar a esa pista Claro que si Bueno pues Como ven Le decía Queda en el municipio De Cúmbita Exactamente Del pueblo Del cementerio Del municipio Saldiendo Del cementerio Que a 10 minutos Solo cogiendo Esa carretera Esa carretera Está señalizada Caminandito ¿Podemos llegar ahí? Caminando Sí es demoradito Es en carro En bicicleta En carro Se tarda Uno 12 minutos Exacto Desde el cementerio Desde el pueblo A la finca Reto Gladiador Donde está ubicada La pista Son 15 minutos 12 minutos En carro Es muy cerquita Va a estar señalizado Para que las personas Pues no tengan pierde Entonces Van a haber flechas Que los van a orientar Hacia donde ir Personas que no tengan Vehículo Que no tengan Medio de transporte De carro Se está En negociaciones Se está hablando Con la empresa Que va allí Porque hay una empresa De buses Que hace el recorrido Por estas veredas Los hace Tres veces al día Lo hace En la mañana A las seis Después al mediodía Y en la tarde Que buscamos con ellos Que como va a haber Una participación masiva Que ellos tengan Cada hora Un vehículo Que sale de la glorieta Para que los puede llevar Los deja frente a la pista Y también los recoge La persona solo paga Su transporte Creo que son Cinco mil Seis mil pesos Entonces Realmente no es mucho Para pues El trayecto Y los paisajes Porque lo que más van a ver Son paisajes Van a ver fincas Con muchos cultivos Van a ver verde En extensiones Ríos Bosques Entonces Es una experiencia bonita Si Digamos Para que puedas Ir a conocer Y no tiene pierde Como llegar Lo que te digo Desde los muiscas Hemos hecho el recorrido En carro Y nos hemos tardado A la finca Treinta Treinta y cinco minutos Entonces Sale uno Como de la parte Citadina Aquí Del bullicio Del ruido De la rutina Entonces es una experiencia Distinta Javier nos invita A hacer este recorrido También porque vamos a disfrutar Del paisaje Del contexto regional Pero ahora si Javier Por favor Dígale a la comunidad De que forma puede hacer Para unirse A esta 3K A esta competencia Reto Gladiador Claro que si Pues bueno Ahorita nosotros Estamos manejando Todo por redes sociales En esta La idea es que ustedes Entren Sigan la página Tanto la fanpage Como el instagram Está Reto Gladiador Call Allí encuentran los links Donde pueden hacer La inscripción Pueden hacer De una vez la inscripción Estamos también mirando Acá con los centros Comerciales de Tunja Para que nos faciliten Unos puntos Y las personas Puedan desde una vez Allí Hacer su inscripción Puedan recibir Las instrucciones Aclarar dudas Entonces eso ya Lo estaremos Publicando Por la página O por el whatsapp También pueden Tenemos un whatsapp En el cual pues Estamos contestando En horario casi oficina En lo cual pues También aclaramos Las dudas El whatsapp Es 310-778-5496 Nuevamente 310-778-5496 En el pues Pueden también Preguntar Las dudas Que tipo de personas Pueden ir Que si Tengo alguna Complicación física Que puedo hacer Ese día Fue un deportista De gimnasio Pero pues Él tenía Por ejemplo Les cuento así Como una anécdota Él tenía una lesión En un hombro Él solo hizo Las pruebas Que creyó A su parecer Que podía hacer Desarrollar Y las cumplió Entonces la idea Es que No porque tengo De pronto Una valencia Articular O que no puedo Caminar bien Las pueden pasar Siempre y cuando Como yo siempre he dicho Acá El que se mide Su fuerza Mide su Como Su berraquera El impulso La energía Todo lo que Lo motive Hablemos Del precio Sí Bueno Para esta Tenemos un precio Por persona De 60 mil pesos Estos 60 mil pesos Incluyen Un seguro Porque nos piden Tener una póliza Contra todo riesgo Incluyen unos puntos De hidratación En la carrera Incluye la camiseta Oficial del evento También pues El área De las duchas El área Del vestir Sí Pueden hacer Uso De la pista Tienen acceso Al parqueadero También pues Para Los que van Con Con vehículo ¿Qué más Tiene esto? Camping También Pues bueno Brindamos unas zonas De camping Porque si hay gente Que viene De Bogotá Entonces nos han Preguntado Que se pueden Ospedar No iría incluido Dentro del Del precio Solo dentro del precio Lo que te comento Irían estas Estas áreas Ofrecemos Otras alternativas Para las personas Que pronto Van de acompañantes Recorridos a caballos Visitar otras fincas Para que terminen De complementar Esa visita A esa región De nuestro departamento Exacto Y pues ese día Tenemos varias sorpresas Igual También hay como Una promoción Esos 60 mil pesos Es solo hasta el 14 de julio Sí Hasta el 14 de julio Después de ahí Pues bueno Los costos suben Por tiempos Porque nosotros Pues nos toca mandar A hacer las camisetas Con antelación Lo del asegurador También nos toca Con antelación Se deben pasar Unos planes De contingencia Al municipio Porque pues va a estar Presencia de la policía Va a estar bomberos Sí En caso de Alguna emergencia Entonces esto incluye Pues la inscripción Bueno Nosotros tenemos Eh Ah Es que tenemos El nuevo La nueva invitación Sí Ahí está también La premiación Están los costos El número Vuelvo y lo repito 310-778-5496 310-778-5496 Para que consulten Primera carrera Este 3 y 4 de agosto En Convita Boyacá Igual Lo que les decíamos Tienen que llamar Reservar Y pues entregar Todos los datos Hacer la inscripción 25 obstáculos 25 obstáculos Y tiene una excelente Premiación La puedo mencionar O eso ya es Para la persona Que tenga Ya su Pues la premiación Ya es para Son unos premios Con los que hemos visto Digamos más Simbólicos También allí Son buenos premios También Que son pues De pronto Recorridos a caballo Con su pareja Si Que puedan Totalmente gratis Si Son varias actividades Que tenemos allí Dentro de las fincas Que podemos Y pues también Estamos mirando Otros tipos De premiación Que las haremos Conocer En su momento Allí Si Estamos Como yo le decía Estamos revisando También Con algunos patrocinadores Con empresas Boyacenses Que ellos quieren Colaborar Si Y quieren entregar Premios Entonces Como tal No queremos Todavía decir Venga Van ustedes A ver esto Porque Cuando tú vas A un parque De diversiones No No vas a recibir premios El premio Solo la diversión Si El premio mejor Es la diversión Y el compartir Con la familia Si Una cosa importante Que de pronto Se me olvidaba decir Ahí Es que va a ser Por horarios Si La persona Tiene que hacer Su inscripción Cuando entra Ahí Al Instagram Hay un link En En esta inscripción Aparecen los horarios Que vamos a tener De nueve De la mañana A tres De la tarde Para el circuito No van a ser Muchas personas Por cada circuito Aproximadamente Va a ser Un tope De veinticinco Treinta personas Máximo Que suceden Otras pistas Que involucran Doscientas Trescientas personas En un momento Y hay que esperar Hasta que pasen todos Entonces es muy difícil De medir los tiempos Así Y de uno Ponerse como a prueba Entonces van a ser Muy corticas La idea es que la persona Entre Coloque el horario Tan pronto se llene Ese cupo el horario Se cancela Y continuamos con los otros Sí en otros grupos Entonces Pero aparte Pueden llegar temprano Y pues hay una zona De café De restaurante Todo es cubierto Tenemos por la parte Del picnic Entonces pues Hay varias Varias opciones Aparte de Solo la pista Bueno Nosotros en el Magazine Viva La Juan Apoyando a estos Jóvenes Que salen Adelante También Comprometidos Con nuestro departamento Y con la región Sí Una Última pregunta Para las personas Que quieran participar En una Próxima Cuando realicen La segunda carrera Pero que quieran Prepararse Ustedes ofrecen Esa preparación Para ellos Sí señor Hay una ¿De qué manera? Bueno Esta preparación Como tal Pues bueno La preparación La puede asumir Uno mismo Viendo a un gimnasio Haciendo pesitas Saliendo a correr Es más cardio Porque realmente Esto es más cardio Pero Si alguien quiere Pronto Ir antes A conocer la pista La estamos alquilando Se puede alquilar A grupos Con un mínimo De 12 personas Lo cual tú puedes ir Con tu familia O grupos de amigos O grupo empresarial A pasar la pista ¿Sí? Tú nos contactas Con una antelación En unos 4 o 5 días Porque pues Nos toca volver A armar la pista ¿Sí? Esta no se puede dejar Toda la intemperie Porque pues las hogas Todo esto se pudre Entonces el mantenimiento Pues siempre es constante Y pues lo que uno quiere Brindar es seguridad Al participante Entonces no la van a encontrar Digamos que Yo llego este sábado Y ya quiero ir a esto No No la van a encontrar De una vez armada Hay algunos obstáculos Que sí están allí Pero no van a encontrar Como tal Que puedan hacer el recorrido Lo importante ahí Es que hagan su reserva Con un grupo De 10, 12 personas Mínimo 10 personas Se me olvidó decirles Y para los grupos Hay un precio especial Que si tú te escribes En grupo Sale por 50 mil pesos Cada uno Incluye lo mismo ¿Sí? Entonces tú Con tu familia O con amigos Puedes hacer también Este recorrido Y te puedes preparar Para las próximas competiciones Que sean masivas Ahí está Para que Uribe vaya Practicando Se vaya preparando Y en grupo Richard Y en grupo Ah no, no Claro De una, de una Bueno pues En el magazine Viva la Juan Compartiendo actividades Deportivas también Lo que los jóvenes Intentan realizar Por el bienestar De nuestra región Y para pues Que paseemos un poquito Para que conozcamos Estos alrededores Que a veces pues Preferimos viajar A otras ciudades Y no nos quedamos A conocer Nuestro sector rural Javier González Y Tatiana González Muchas gracias Por habernos Acompañado En el magazine Y habernos invitado A esta linda competencia Richard Muchas gracias Por este espacio Y pues Los esperamos A que compitan allí Los estamos esperando A que pongan a prueba Sus límites Y pasen todos los obstáculos Claro que sí Claro que sí 3K Más de 15 obstáculos Más de 20 obstáculos Aquí tengo el dato 25 obstáculos Sí señores Nosotros nos despedimos A esta hora del día 9 y 5 de la mañana Este es el magazine Viva la Juan Nos despedimos Con Paulina Rubio Una cancetita Para terminar este magazine Los esperamos El día de mañana A las 7 de la mañana Bien tempranito Para seguir disfrutando La información Y las noticias Sigan en el día El 105.4 FM Estéreo Con buena música Hasta pronto Uriel Muchas gracias Feliz día Efectivamente Feliz día A toda la audiencia De Juan de Castellanos Gracias Gracias.